Hola, soy Efraín Martínez Sigueroa, consultor y estratega político. Hoy en grado 33 con el tema ¿Por qué Luis Donaldo Colosio Riojas en 2024? Luis Donaldo Colosio Riojas es hijo del excandidato a la presidencia de la república Luis Donaldo Colosio Murrieta. Actualmente es alcalde de Monterrey por el partido Movimiento Ciudadano y fue diputado local en Nuevo León. Donaldo Colosio Riojas es desde ya el perfil más idóneo y competitivo dentro de la oposición para contender por la presidencia de la república en 2024. Posee varios atributos como fortalezas. Primer atributo, carisma. Es una persona que cae bien. Segundo atributo, juventud. Tiene 36 años y una gran capacidad para atraer el voto joven. Tercer atributo, habilidad para comunicar. Su discurso, mensaje o narrativa genera emoción, credibilidad y confianza. Cuarto atributo, humildad y empatía. Es una persona sencilla y fue educado para comprender a los demás y ponerse los zapatos de otros. Quinto y último atributo, identidad y marca heredada por su padre y propia construida en base al esfuerzo desde que incursionó en la política. Con enorme potencial de crecimiento en las preferencias electorales con intención del voto. Luis Donaldo Colosio Riojas tiene la gran oportunidad de entendimiento y aprendizaje de la problemática del país desde el nivel de gobierno más cercano a la gente, el ayuntamiento. A pesar de su corta trayectoria política, Luis Donaldo Colosio Riojas representa una demanda social que se traduce en una palabra clave, justicia. La política es de circunstancias. Un salto olímpico de alcalde a presidente de México se convierte en un cambio real. Comparte el video y síguenos en nuestras redes sociales y sitios web. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.